¿Qué es la historia de tu profesor universitario? De los maestros en general, es una dimensión que va mucho más allá desde lo meramente académico, científico, tecnológico y es la participación ciudadana. Nos parece que ese componente de definir las políticas públicas educativas desde los consejos superiores es bastante trascendental. Insisto, no perder de la mira el tema de los tres pilares misionales de la universidad, pero siempre a través de un componente de desarrollo social, de desarrollo político y de políticas educativas que permitan, primero, el equilibrio entre esos ejes misionales, segundo, una financiación digna y adecuada para ese desarrollo, tercero, un equilibrio entre las áreas técnico-científicas y las áreas humanísticas y las artes. Allí hay una cuestión esencial y es que la universidad tiene que definitivamente tener un equilibrio entre estas misiones que si se miran desde el punto de vista financiero y de rentabilidad y del mercado, tendrían que ser abandonadas, hablo del tema de las humanísticas y hablo del tema de las artes. De manera que tiene que haber, insisto, un equilibrio entre esas misiones desde el punto de vista de la financiación, desde el punto de vista del análisis de los programas curriculares, desde el punto de vista de la inserción de esas diferentes ciencias hermenéuticas, pero también humanísticas y su inserción y su enlace con el sector social más que el sector productivo. Escuchando a la doctora Marta Nussbaum en su conferencia, en las palabras iniciales cuando se le concedió el título honoris causa en la Universidad de Antioquia, insistía en cómo en los últimos tiempos el hombre moral viene siendo reemplazado por el hombre mercantil. La esencia de la universidad como tal es el desarrollo equilibrado de los intereses productivos, de los intereses económicos, pero con un sentido eminentemente social, eminentemente humanístico. Esa es como en esencia la visión que considero yo que se debe llevar al Consejo Superior Universitario en pro de un desarrollo armónico y con sentido social y equidad social.